La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Mi nombre es Will Ogilvy, coordino la licenciatura en Asuntos Globales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Les doy una cordial bienvenida a esta conferencia, ¿Por qué retrocede la democracia liberal? Para tratar este tema, que es fascinante, contamos con la participación de Eduardo Fernández Luiña, doctor en Ciencia Política por la Universidad Santiago de Compostela, España, y un profesor muy querido dentro de la universidad, en la Casa de Libertad y, por supuesto, en la facultad. En la actualidad, como digo, es profesor de Ciencia Política en el Instituto y, además, tiene intereses académicos muy amplios y muy relacionados a este tema. Entre ellos está la política comparada, los estudios latinoamericanos, estudios europeos, sistemas electorales, sobre los que hemos hecho algún vídeo ya en la facultad con él, sistemas de partidos y calidad democrática. Cuenta con publicaciones en distintas revistas y libros de América Latina y España. Así que, Eduardo, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Will. Gracias por, efectivamente, muchas gracias por la bienvenida al hogar. Es un placer estar aquí, contigo, para hablar de este tema, que es un temazo. Es un temazo y, además, yo estoy siempre particularmente muy agradecido porque, además, tú fuiste quien me introdujiste a mí a la universidad. Así que, para mí, es un placer también abrirte la puerta de nuevo a la casa, aunque sea de manera virtual. Así que, pues, bueno, Eduardo, la verdad que cuando te lancé la propuesta de hacer este vídeo es porque creo que los síntomas de la regresión democrática están en mente, seguro, de muchas de las personas que nos están viendo. Pues, desde la centralización del poder en el ejecutivo, politización del poder judicial, ataques a los medios de comunicación independientes, etcétera, ¿no? Son cosas que se están viendo, más de lo que nos gustaría casi todos, ¿verdad? Por distintas partes del mundo y el mundo iberoamericano que nos interesa en particular. Y, pues, bueno, hay distintas lecturas de por qué sucede esto y yo quería que nos echaras un cable con todo tu expertise que ya tienes en todos estos asuntos para dar un poco de sentido a todo esto que estamos viendo en los titulares. Así que, bueno, de nuevo, bienvenido y la verdad que para hablar de la regresión de la democracia liberal quizás buena idea que nos expliques qué entiendes, ¿no?, por democracia liberal. Bueno, pues la verdad es que, efectivamente, yo creo que lo primero hay que por lo menos clarificar los términos que uno utiliza y quizás, efectivamente, lo mejor sea empezar por definir que es una democracia liberal. Hay mucha literatura en ese sentido, hay mucha literatura politológica, me viene a la mente Robert Dahl, me vienen a la mente los grandes de la ciencia política, pero es cierto que, por ejemplo, Giovanni Sartori, en ¿Qué es la democracia?, que es un trabajo clásico, dice que democracia y república no son lo mismo, ¿no? Y, obviamente, efectivamente, tenía razón, ¿no? El concepto democracia siempre ha estado sujeto a mucho debate y a mucha discusión y, honestamente, creo que lo mejor para afinar, digamos, la definición de democracia en nuestro tiempo, pues es adjetivar el mismo, ¿no? Hay muchos tipos de democracia, democracias populares o populistas, algunos hablan de democracias deliberativas, nosotros, los que solemos creer en la libertad, hablamos de la democracia liberal, ¿no? ¿Y qué es una democracia liberal? Hombre, yo creo que es una forma política muy particular, una forma política que se desarrolla sobremanera en la segunda mitad del siglo XX y que tiene tres pilares que la fundamentan, ¿no? Que sirven para edificar el edificio de la democracia liberal. Dos de esos pilares hacen honor al nombre, ¿no? Por un lado, el pilar democrático, que yo creo que tiene dos ingredientes clave, el sufragio pasivo, por un lado, y el sufragio activo. Parece una tontería cuando se reflexiona sobre el pilar democrático, pero debemos ser conscientes que muchas veces los problemas no están en el sufragio activo. El derecho a votar se encuentra en casi todos los países que se definen democráticos. Los problemas suelen estar en el sufragio pasivo, en el derecho a ser votado, ¿no? Y parece una tontería, pero la crisis de Hong Kong, por ejemplo, y el problema que desencadena esa tensa relación entre la China continental y Hong Kong, es por un problema, además de la ley de seguridad nacional, además de la ley educativa, por un problema vinculado al sufragio pasivo. En lo que se conoce como socialismo del siglo XXI, los problemas están en el sufragio pasivo, en el derecho a ser votados. No todos pueden ser votados. Y, por ejemplo, en Guatemala, en muchos municipios a nivel local, desafortunadamente, por distintas razones, en las distintas elecciones, pues no todos los partidos pueden proponer candidatos y no todas las personas pueden aprovechar su derecho a ser votado. Entonces, el pilar democrático, con esas dos facetas, el sufragio pasivo y el sufragio activo, es muy importante. Luego hay un segundo pilar, que es el pilar liberal, y que evidentemente es un pilar que tiene que estar recogido en la Constitución, o suele estar recogido en la Constitución, y es el compromiso del propio sistema político con la estructura de derechos y libertades de los ciudadanos. Evidentemente, son cuestiones, desde mi punto de vista, que deberían de ser de naturaleza pétrea. O sea, ningún sistema político que se diga democrático podría poner en riesgo la libertad de expresión de un individuo. Ningún sistema político que se diga democrático podría poner la libertad de asociación, de movimiento, de conciencia, de un individuo en riesgo. Desafortunadamente, hay muchas veces y hay muchos sistemas políticos que ponen en riesgo ese pilar que se denomina liberal. Y por último, que es un pilar que seguro al profesor Cox le parece excelente, es el pilar republicano. Evidentemente, república y democracia no es lo mismo, pero claro que una democracia que se diga liberal tiene que tener un pilar republicano. ¿Y qué contiene, qué esencia tiene ese pilar republicano? Yo creo que los ingredientes del pilar republicano son tres y son fácilmente definibles. El primero es la separación de poderes, tan en riesgo en nuestro tiempo. El segundo es el imperio de la ley y no de las personas, también no es algo menor, es algo que se encuentra desafortunadamente en riesgo en nuestros días. Y por último, pero no menos importante, una cuestión vinculada al activismo cívico. Al final, hombre, aquí el especialista en teoría política eres tú, pero recuerdo una frase de Cicerón que decía que, claro, no hay libertad si los ciudadanos no son conscientes de su libertad. Bueno, pues por ahí va la cosa. Al final, difícilmente un sistema puede ser democrático si los ciudadanos no se creen en la democracia ni se creen que tienen derechos y libertades que son inviolables y que el Estado no puede pasar por encima de ellos así fácilmente. Si tienes a esos ciudadanos, pues efectivamente construyes una barrera, un muro defensivo frente a la amenaza. Si no lo tienes, pues la verdad es que, claro, esto puede degenerar. Claro, ese es el ideal, digamos, de democracia liberal. Hay países que son democracias liberales, desde mi punto de vista, saludables. A día de hoy hay varias. Por ejemplo, me viene a la mente Suiza. Suiza es una democracia liberal. Me viene a la mente Nueva Zelanda. Es una democracia liberal. Canadá, que bueno, es muy progre para mis gustos, pero bueno, es una democracia liberal. O sea, quiero decir, los tres pilares no se ponen en riesgo y los ingredientes que cada uno de los pilares posee tampoco. Claro, ¿qué sucede? La crisis y la regresión de la democracia liberal empieza por ahí. De hecho, el poder disfrutar de una definición clara nos ayuda a discriminar. Las democracias que están en riesgo son democracias cuyos sufragios pasivos están en peligro, cuyos derechos y libertades, los derechos y libertades recogidos en la Constitución de los Ciudadanos están en peligro y, obviamente, donde empieza a desaparecer, a diluirse en la historia la división de poderes y se empieza a gobernar por decreto y el imperio de la ley brilla por su ausencia. Al final, lo bueno de tener una definición potente de democracia liberal es que nos ayuda a discriminar y nos ayuda a evaluar. Nos ayuda a discriminar ayudándonos a detectar qué es y qué no es una democracia liberal y nos ayuda a evaluar si una democracia liberal está degenerando o, por el contrario, está pidiendo fuerza. Si, evidentemente, los poderes ejecutivos se vuelven cada vez más fuertes, la naturaleza liberal de dicha democracia está erosionándose. Si los decretos nacionales de urgencia, el gobernar por decreto, sea en un sistema parlamentario tipo europeo o sea por decretos nacionales de necesidad y urgencia a la Argentina, pues, evidentemente, estamos percibiendo ahí también una erosión de la democracia. Y si la estructura de derechos, la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de conciencia que son perseguidas, pues, estamos viendo que esa democracia está erosionándose. Claro, aquí hay dos, que era lo que comentábamos fuera de cámara y que me parece una cosa muy interesante, hay una ola, hay varias olas democráticas, mínimo tres, según Huntington. Los sistemas que nosotros conocemos bien, los sistemas del sur de Europa y los sistemas de Iberoamérica, son sistemas mayoritariamente de tercera ola. Paradójicamente, los de segunda ola, pues, algunos están en crisis. Bueno, Costa Rica es de segunda ola, no está en crisis. Colombia es de segunda ola, pero estuvo en crisis mucho tiempo y está más o menos en crisis. Y, bueno, el tercero es Venezuela, que ya sabemos que es una dictadura. Pero la gran mayoría son, nacen como democracias liberales y luego van degenerándose. O sea, constitucionalmente, la Constitución dibuja una democracia liberal, pero esa democracia liberal o nunca se llega a poner en práctica en el entorno iberoamericano o cuando se pone en práctica triunfa durante poquito tiempo y luego va perdiendo, digamos, calidad. En el sur de Europa sucede un poco lo mismo, ¿no? Obviamente, a excepción de Italia, Portugal, Grecia y España son también democracias de tercera ola, ¿no? De los 70 para adelante. Y un poco sucede lo mismo. Son democracias que explotan en calidad, o sea, son democracias de grandísima calidad durante un cierto periodo de tiempo, pero progresivamente se van a erosionar. Ahora, lo curioso de la crisis de la democracia es que esto no solo sucede, pues, en Iberoamérica, que desde su nacimiento ha tenido problemas, y en el sur de Europa, que desde su nacimiento ha tenido problemas. A partir del año 2015 a 2016, autores como Steven Levitsky, de la Universidad de Harvard, y Asha Monk, Roberto Stefan Foa, empiezan a publicar en el Journal of Democracy, y luego en libros, la famosa crisis de la democracia, o por qué mueren las democracias, o cómo mueren las democracias. Pero la cosa es que lo que empieza a detectar es que a través de encuestas de opinión, encuestas de opinión publicadas originalmente en la encuesta mundial de valores, que fue la encuesta que sirvió, digamos, de base de datos para todo, la famosa encuesta mundial de valores que coordina Ronald Ingelhardt, un politólogo de primer riquísimo nivel, o Pippa Norris. Bueno, en esa encuesta empezaban a detectar que las cohortes etarias más jóvenes tenían valores más autoritarios. Es decir, que a los más jóvenes les importaba menos la democracia. Que a los más jóvenes les atraía lo de el hombre o la mujer fuerte. Es decir, les atraía lo de bueno, prefiero a un líder carismático a que haya un montón de políticos discutiendo en un parlamento y que las decisiones se dilaten en el tiempo. Y eso, curiosamente, pues para algunos puso de moda, otra vez, el famoso concepto de democracia delegativa que en su momento había definido Guillermo Donel. Guillermo Donel es un politólogo argentino de mucha calidad. Yo creo que uno de los grandes politólogos latinoamericanos. Y él se va a la Universidad de Notre Dame al Kellogg Institute. De hecho, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que fue el fundador del Kellogg Institute. Y empieza a generar producción académica sobre transiciones, por un lado, un poco como Juan Lince y otros, y calidad democrática. Y de la manera de la calidad democrática, la poca calidad democrática que hay en los sistemas iberoamericanos. A día de hoy, desafortunadamente, creo que todos están un poco igualados en lo malo. Las democracias que degeneran en cualquier parte del mundo lo que hacen es fortalecer el poder ejecutivo, lo que hacen es, obviamente, separar, o sea, una ausencia total de la separación de poderes, y se aprovechan, y esto es muy importante, de sociedades civiles cada vez más débiles. ¿Qué es ese pilar republicano? El pilar republicano apela a Estado de Derecho, Estado de Derecho, Imperio de la Ley, División de Poderes y Activismo Cívico. ¿Qué sucede? Que las sociedades civiles, o nuestras sociedades civiles, suelen ser sociedades civiles débiles. Tenemos instituciones intermedias débiles. Por seguir con las definiciones, ¿para mí qué es la sociedad civil? Que es un concepto también complicado de definir. Yo defino la sociedad civil como una agrupación voluntaria de personas, independiente financieramente del Estado, y con ansias o con anhelos de influir en cuestiones de naturaleza política, sean estrictamente sectoriales o sean generales, ¿no? Hay asociaciones civiles que lo que buscan es la protección de las libertades individuales, hay asociaciones civiles que lo que buscan es mejorar la calidad de las fiestas de su pueblo, de un pueblo. Pero el punto es que son independientes financieramente del Estado. Y aunque parezca una tontería, es un contrapeso. ¿Qué suele verse en las democracias de baja calidad? Suele verse que esta sociedad civil es progresivamente capturada. Es decir, el Estado las captura financiándolas y tal. Ahora, claro, ¿qué razones hay para la regresión democrática? Bueno, hay varias razones, ¿no? Hay varias razones, o sea... Pero yo creo que hay tres grandes razones. La primera razón, sobre todo, son tres grandes razones en general, luego habría que ver por cada país y tal. Pero yo creo que hay tres palabras que son clave. Palabra clave, uno, fracaso de las élites. Es decir, las democracias pierden prestigio porque las élites no responden a las necesidades de la gente. Por varias razones. La razón más visible es claramente la corrupción política e institucional. Segunda razón que erosiona la democracia, el fracaso económico. Evidentemente, y sobre todo en el mundo occidental, pero yo creo que también forma parte de la crisis estructural de la democracia en Iberoamérica es el fracaso económico. El fracaso económico lo que hace es que la gente se frustre, se desespere, no sea capaz de encontrar, digamos, asidero en su vida, ¿no? No sea capaz. La crisis económica genera mucha inestabilidad. Y, por último, pero no menos importante, problemas de inserción en el proceso de globalización. Problemas de inserción en el proceso de globalización. Es decir, no se digiere bien la inserción en la globalización. Estas tres grandes razones han contribuido a la crisis de confianza que sufrimos en la actualidad. Y como pueden ver, pues todos aquellos que nos escuchan, son tres razones de peso. Honestamente, el fracaso económico, pues, claro, es muy frustrante, ¿no? Cuando la ciudadanía no encuentra, digamos, pues una salida a la crisis económica que tiene, es normal que se vuelva víctima de todos estos, de todos estos movimientos un poco antisistema en algunos casos, ¿no? ¿Se me oye bien, Güell? Se oye, pero te quería preguntar por el tercer punto. Porque creo que tanto el primero como el segundo se entienden relativamente bien, pero el tercer punto puede a lo mejor costar un poco más que se entiendan. Sí, es que es muy interesante. Yo creo que el tema de la globalización, que no es un tema menor, vamos a ver, la globalización, la inserción de los países en los mercados globales es cuando menos deficiente. Es decir, se privilegian a determinados actores y se castigan y se castigan a otros. Obviamente, en algunos regímenes ultraproteccionistas, pero con grandes empresas multinacionales, pues encontramos la cara mala de ambos mundos, ¿no? Tienes una empresa multinacional que monopoliza un determinado mercado, disfruta de una posición de privilegio, que tiene una visión global, pero al final el pequeño trabajador no tiene opciones para encontrar trabajo, hay desempleo estructural y eso lo ha utilizado la izquierda mucho para criticar el neoliberalismo, para todo este tipo de cosas. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, todo lo que fue el consenso a Washington y toda la crítica al consenso a Washington va un poco por ahí, ¿no? Pero sí, en realidad, hay un problema. Algunos países han digerido mal la globalización, se han insertado mal en la globalización y hay corrientes que critican, bueno, esto que se llama ahora el globalismo, y tal, que van a estar discutible, ¿no? Yo soy pro globalización y soy pro libre comercio y soy consciente de que no todos los ciudadanos en todos los países disfrutan de los beneficios del libre comercio. ¿Por qué? Bueno, porque en algunas situaciones algunas élites no permiten que disfruten y en otras situaciones algunas empresas en asociación con determinados políticos pues impiden el desarrollo de otras comunidades porque al final tienen una especie de coto de caza, ¿no? Eso se ve cuando analizamos los índices, ¿no? O sea, el índice de libertad económica yo creo que es un índice que podríamos agarrar y correlacionar calidad democrática con libertad económica. Y salvo raras excepciones pues un país como Singapur la mayoría de países con libertad económica tienen una alta calidad democrática. Pero, curiosamente, los países con poca libertad económica tienen una débil calidad democrática o incluso no tienen calidad democrática. ¿Singapur es una excepción? Claro, yo creo que es más una excepción que una regla. Dubái es una excepción más que una regla. Entonces, en ese sentido, bueno, eso es lo que habría que ver estadísticamente, habría que ver agregados. Si hiciésemos un estudio de política comparada con 190 países o con 180 o 176 países en función de los países que van sumando esas Naciones Unidas. Pero la cosa es que más calidad democrática está vinculada directamente con más libertad económica. Y lo podríamos hacer con varios índices este ejercicio. O sea, a mí es evidente que con el Rule of Law Index, el índice de Estado de Derecho, pues prácticamente pasa lo mismo. ¿Qué sucede cuando no pasa esto? Pues hay una crisis de confianza y ahí se abrimos la caja de Pandora. Y, Edu, me provoca una reflexión, la verdad es que me parece interesantísima esta conversación y además la empezamos antes de que estuviéramos en línea porque se ve que nos gusta mucho. Pero para mí lo que es clave y muchas veces a los alumnos lo que les digo para mí uno de los elementos más importantes que define un Estado moderno es el fin de la arbitrariedad, es decir, la imparcialidad. Y tiene sentido con respecto a lo que tú dices porque la imparcialidad de no favorecer a unas empresas frente a otras por favores del poder político también se transfiere al propio mecanismo político. No favorece a los míos, no replete un acorte de mis apoyos, etcétera, etcétera. O sea, es como una manera de que cuanto menos arbitrariedad hay, más imparcialidad, esas dos cosas parece que florecen de la mano, la libertad económica y la prosperidad del pueblo que lo vive, pero también la calidad democrática del sistema político. Así es, así es. Si uno, por ejemplo, ve, yo soy muy fan del World Justice Project y del Rule of Law Index, siempre me gustó mucho ese indicador. Y si uno ve el índice, el índice se construye sobre ocho áreas de pesquisa, o sea, límites al poder gubernamental. ¿Por qué? Porque, claro, donde el poder está concentrado hay un problema, el poder tiene que estar limitado. Ausencia de corrupción, el índice de transparencia. Gobierno abierto, que es la transparencia de las instituciones con ciudadanos. Protección de derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, es decir, imperio de la ley, ¿no? No que la ley sea una suposición, sino que hay imperio de la ley. Justicia civil y justicia penal. O sea, al final, todo tiene que ver con eso, Con ausencia de la imprededad, con predecibilidad. Es decir, una democracia tiene que ser predecible para generar confianza, ¿no? Porque yo, al final, necesito crear un negocio y necesito confianza, necesito predictibilidad, necesito pensar a largo plazo. ¿Cómo dice Bastos? Capitalismo, trabajo duro, capitalismo ahorro y trabajo duro, ¿no? Pues claro que sí. Para hacer eso, necesito que sea predecible la realidad. Donde hay mucha incertidumbre, pues se me complica la cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la ausencia de arbitrariedad efectivamente es clave. Es el pilar republicano, es el imperio de la ley, es la separación de poderes y el control. Es que, en el fondo, los hombres no mandan, ¿no? Hay algo por encima de los hombres, algo que trascienda a los hombres, ¿no? Que es esa norma, es esa, en el fondo, institución entendida como norma o pauta de conducta que regula la interacción entre individuos, el concepto de justicia. Entonces, en sí mismo, claro, todo eso, pues, se está perdiendo en algunos países, ¿eh? Yo repito que esto es en algunos países, pero claro, hay una deriva muy preocupante que además se observa en el, quizás, el índice de democracia más prestigioso que hay, ¿no? Muchas veces, cuando hablamos del índice de democracia, hablamos de The Economist o hablamos de Democracy Index, que no digo que sean malos, pero no son los más, no son los más prestigiosos y los más prestigiosos, pues, son, por ejemplo, el producido por B. que al final habla de cuatro tipos de sistemas políticos, autocracias cerradas, autocracias electorales, autoritarismos competitivos, que si quieres, pues, vamos por ahí y vemos qué es eso, democracias electorales, que son esas democracias delegativas en las cuales cada cuatro años la gente vota y, bueno, entrega todo el poder a una persona y de cada cuatro años va cambiando ese poder, pero en realidad no hay calidad, honestamente, por ejemplo, Guatemala es una democracia electoral y luego democracias liberales, que son estas que cumplen pues esos principios que he citado antes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, evidentemente, cuando vemos el mapa, por ejemplo, de España, España todavía es considerada una democracia liberal. Afortunadamente, va en caída libre, pero es considerada una democracia liberal. Portugal es considerada una democracia liberal. Italia por ahora también todavía, pero bueno, repito que las tres van en caída libre. Aunque Stefan Foa y Asha Monk en el famoso paper del Journal of Democracy, de la desconexión democrática, decían que Estados Unidos está en una senda autoritaria, eso es completamente, con base en los indicadores, es completamente falso, ¿no? O sea, ha tenido algún rasguito por ahí, pero de ahí a que Estados Unidos sea una democracia liberal, pues hay una diferencia. Yo voy a poner los ejemplos que pone el BIDEM, el índice de esta democracia, que repito, es ultra prestigioso, es un índice producido por la universidad sueca y es la Universidad de Gotemburgo, que es una universidad en la que trabaja Víctor Lapuente Gine, un famoso politólogo español que escribe en el país, preocupado por cuestiones de corrupción y tal, ¿no? Cuando vemos el apartado de América Latina, lo que observamos es que, vamos a ver, autocracia cerrada es Cuba y eso, pues, está fuera de toda la vida. Autocracia electoral, es decir, autoritarismos competitivos, es decir, regímenes casi autoritarios porque no hay estructura de derechos y libertades, pero que tienen elecciones para aparentar, pues, todos sabemos qué sistemas son esos. Es Venezuela, es Nicaragua, es Bolivia y es Honduras, ¿no? Y luego, democracias electorales, o sea, democracias en las cuales hay elecciones, no es que haya autoritarismo porque haya alternancia en el poder político cada cuatro años, pero, evidentemente, no hay calidad. Evidentemente, el gobierno funciona por decreto, hay unos elevados índices de corrupción, no hay transparencia, la gente no confía ni en el poder legislativo, ni en el poder ejecutivo, ni en el poder judicial. Bueno, pues, en esa lista, en América Latina, se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y casi Chile. O sea, casi son todo democracias electorales, casi Chile. O sea, si uno ve el indicador, Chile es de libra por los pelos. Como lleguen los comunistas, caerán. O sea, como ganen los comunistas hasta el momento, bueno, ha resistido. Y luego, ¿qué democracias son liberales bajo ese prestigioso índice? Pues, solamente dos. Costa Rica y la joya de la corona, que es Uruguay. Curiosamente, son dos países que, bueno, sobre Uruguay, son los más prósperos de la región. O sea, tampoco hay que comerse mucho la cabeza y con mayor calidad de vida de la región. Entonces, al final, claro, evidentemente, nos tiene que preocupar la democracia liberal y nos tiene que preocupar la crisis de la democracia liberal. Porque, claramente, las consecuencias para el día a día de la gente son muy importantes. Y luego hay una paradoja. El hecho de perder confianza en las instituciones liberal-democráticas de un país fruto de su incapacidad para resolver problemas, para resolver la cuestión económica, para resolver la cuestión de la corrupción y para resolver la cuestión de la inserción en la globalización y que haya oportunidades laborales y de otro tipo, lo que hace es que los ciudadanos, como no tienen nada que perder, voten a opciones radicales y polarizadas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hugo Chávez no es el principio de nada. Hugo Chávez es el final. Hugo Chávez es la evidencia de que la democracia venezolana en la segunda mitad de los 90 era un sistema disfuncional. Y, claro, la gente votó porque, como no tengo nada que perder, pues votó a este y a ver qué sale. Claro, la cuestión es que cuando votas a ese y a ver qué sale, pues la situación empeora. ¿Por qué? Porque lo poco de democracia que tenías lo pierdes. Porque la poca separación de poderes que tenías la pierdes. y porque al final las pocas oportunidades laborales que tenías para avanzar las pierdes también. Y eso es un poco lo que ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua, no ha sucedido en Bolivia, que bueno, Bolivia era un país pues muy pobre y hay que reconocer que con el primer gobierno de Hugo Morales creció económicamente y luego se estancó, o sea, está estancado económicamente, pero tampoco es que decrezcan y cosas así. Y sucedió en la Argentina, ¿no? Que es un ejemplo de regresión económica y democrática brutal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los niveles de confianza son extremadamente bajos, el camino hacia el autoritarismo se facilita. Y eso, desafortunadamente, pues es lo que hemos visto en varios países de América Latina. Entonces, claro, por ejemplo, una democracia electoral tiene un riesgo brutal. Yo, por ejemplo, a día de hoy estoy muy preocupado por esa lista de países, por Chile, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú. ¿Por qué estoy preocupado? Porque son democracias electorales. Ya no son democracias liberales. Son democracias en las cuales uno de esos tres pilares se encuentra en un problema. Y tienen dos caminos. Hay el camino de apostar por una solución e intentar retomar el camino de la democracia liberal recogido en la Constitución. O si la gente elige mal, transitar hacia el autoritarismo competitivo en un proceso de degeneración democrática que es una especie de transición inversa. Fuiste dictadura, te volviste democracia, la democracia se volvió de mala calidad y esa democracia de mala calidad condujo otra vez al autoritarismo. Es como una transición inversa. Claro, todo esto es muy problemático porque muchas veces desafortunadamente la gente no lo ve pero hay varios países que se juegan su futuro en una elección. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Ecuador el fin de semana. Lo que ha pasado en Ecuador el fin de semana yo es que lo disfruté más que un partido de la NBA que soy muy fan del básquet. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo disfruté? Hombre, porque ver el final de 14 años de correísmo es un placer, es música para los oídos. O sea, y a lo mejor no todo el mundo está a favor de Guillermo Lasso o no todo el mundo está a favor del programa liberal de Guillermo Lasso o del 100% del programa liberal de Guillermo Lasso. No importa. Sabemos que con Guillermo Lasso la libertad de expresión se va a garantizar, la libertad de asociación se va a garantizar, la libertad de movimiento se va a garantizar. Sabemos que habrá una apuesta más débil o más fuerte con el libre comercio, pero habrá más libre comercio del que hay ahora y quizás no sea perfecto. No importa. Contribuirá a proteger dentro de las dificultades que tenga, porque, bueno, el Congreso está controlado por los correístas, pero contribuirá a proteger la democracia liberal. Y hay un montón de países que están en esa tesitura, ¿no? México tiene elecciones regionales este año, Colombia tiene elecciones presidenciales en breve. Bueno, hemos visto lo que ha pasado en Bolivia, que ha sido una deriva autoritaria otra vez, por cierto, con la expresidenta en la cárcel. Nadie dice nada, no veo a ningún organismo internacional diciendo que se han violado los derechos y libertades de esa señora, pero el punto es que hay un proceso de regresión en unos países, en otros no, y que la gran mayoría de los países iberoamericanos son democracias electorales. O tienen que apostar por la democracia liberal, o tienen que apostar, y para mí, pues eso es un drama para gran parte de la población, por convertirse en autoritarismos competitivos. Ahora, yo entiendo, entiendo, y me duele, pero lo entiendo, la crisis de confianza. Honestamente, cuando uno ve, por ejemplo, pues el BIDEM, o ve el latinomarómetro, o ve la POP, o ve cualquier encuesta de opinión pública, y la ve en una serie temporal de 20, 25 años, pues hay razones para desconfiar. Y eso es innegable. Y aunque yo soy muy institucionalista, creo que la clave está en la calidad de las élites. Al final, las instituciones entendidas como normas y pautas de conducta que regulan la interacción entre personas, la visión de North, clásica, no se cumplen si las élites no las cumplen. O sea, tiene que haber ética, tiene que haber moral. Yo sé que la política está muy alejada de todo esto, pero en el fondo, los países funcionan cuando sus élites se creen las normas que se dan. Si no se las creen, pues evidentemente navegaremos a la deriva. Y claro, desafortunadamente, las élites han fracasado. No han favorecido la división de poderes, no han favorecido el imperio de la ley, no han favorecido las libertades políticas y las libertades económicas y eso ha hecho que amplios porcentajes de la población estén frustrados. Estén frustrados. O sea, yo, por ejemplo, en España, el paro está, se calcula, en un 26% real. El paro juvenil está en un 42%. ¿Estamos locos o qué? O sea, vamos a ver, es que no pensar que eso te va a generar una crisis es brutal. Mariano Torcal, que no se preocupa tanto por Iberoamérica, pero sí por el sistema político español, decía que hay que tener en cuenta que incluso, bueno, las dos, Mariano Torcal comparte esta posición. Las dos grandes variables que explican la crisis son corrupción y economía. Pero, pero, evidentemente, evidentemente, duele más la corrupción, por lo menos en el caso español. Es bien curioso esto. La gráfica, la gráfica es espectacular en las encuestas de opinión pública. En el caso iberoamericano no tengo data, no tengo evidencia empírica, pero el paper de Mariano Torcal ha sido publicado y duele más la corrupción. O sea, duele más que la élite haga un mal uso y se enriquezca ilícitamente del dinero del contribuyente que el hecho de que haya un fracaso económico que, obviamente, lo único que hace es agravar la crisis de confianza. Entonces, honestamente, desde la ciencia política yo creo que ya se han hecho los análisis y ya se han hecho los datos. O sea, un presidente del país que sea ya sabe más o menos que tiene que atacar para resolver la crisis de confianza y para, resolviendo la crisis de confianza, mejorar con ello la democracia liberal. Y luego, pues, claro, hay cosas que tienes que creerte. Hay políticos que no se creen en la separación de poderes y hay políticos que sí se la creen. La separación de poderes solo se sostiene si son muchas las élites políticas que creen en dicha separación. Y aquí utilizo el concepto de político in extenso, como lo utiliza el profesor Manuel Alcántara, que lo vi, por ejemplo, ahora en Ecuador, que fue un gusto verle. Fue varias veces visitante en la UFM. Y el profesor Manuel Alcántara tiene un libro publicado por Tecnos que se llama El oficio de político. Y al final, la gente que está en los think tanks, la gente que está en los partidos, la gente que está en cámaras económicas, somos políticos todos. O sea, todos estamos participando de la reflexión institucional, de la reflexión de la calidad democrática, todos damos ideas. Pues hay un problema en esa élite porque evidentemente las instituciones no son capaces de resolver las dificultades, de aliviar las dificultades por las que pasa un gran porcentaje de la población. Y eso puede destrozar la democracia. Luego hay otro punto y con esto ya acabo, que es un punto que no he estudiado mucho y que los artículos no hablan mucho, por lo menos los de ciencia política ortodoxa. No habla Yasha Monk, no habla Steven Levitsky, no habla Larry Diamond, no habla en el mundo hispanohablante Mariano Torcal, pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, y esto es una intuición, no tengo datos ni indicadores ni referencias para justificarlo. Las redes sociales son una máquina de destruir democracia. Porque la democracia liberal, y aquí puedo sonar muy conservador, pero esa es mi visión, la democracia liberal es una democracia en la que el ciudadano participa, pero básicamente la discusión es una discusión entre élites políticas. Porque si queremos que haya decisiones pausadas, reflexionadas, que sean a lo largo del tiempo, que no sean decretazos ni shocks, se necesitan discutir los temas. Y tiene que haber cierta élite para eso, porque tiene que haber gente dedicada 24-7 a eso. No puedes estar dedicado constantemente por si uno es, qué sé yo, camionero, o si uno es físico nuclear y está en una planta nuclear. Puedes estar preocupado de todas las cuestiones políticas, para eso están los representantes y todo este tipo de cosas. Y muchas veces las redes sociales con esa fugacidad, esa rapidez, esa capacidad para difamar que tienen, al final lo que generan es un descontento con poca evidencia empírica, muchas veces son difamaciones, bien lo sabemos porque muchas veces es gente a la que conoces la que es difamada y sin embargo contribuyen más a la crisis de qué confianza que a generar confianza. O sea, las redes sociales muchas veces destruyen democracia en vez de construir democracia porque generan desconfianza. Desconfianza además disfrazada de fiscalización, libertad de expresión, transparencia y tal. Porque al final cuando uno consulta fuentes y tal, la mayoría de las veces o la mayoría de las voces que difaman, no difaman con buena referencia bibliográfica ni con buen dato ni con tal, difaman, con emociones y apelándolo y tal. Ese es un tema que yo no he estudiado, es un tema que solo hablo como intuición y es una invitación a los estudiantes para que investiguen ese tema porque ese es un temazo. Hay una tipa, voy a buscarla, dame un segundo por aquí que se llama Susana Zumhof, creo, una profesora de Harvard y Susana Zuboff tiene un libro muy bueno, esta no es una académica precisamente liberal, pero tiene cosas muy libertarias en el libro, se llama La era del capitalismo de la vigilancia, que la verdad es un pedazo de texto, son 800 páginas, recomendación del profesor Bastos, entonces es un texto que he disfrutado muchísimo y que recomiendo a todos los que les interesa este tema. Pero bueno, por mi parte nada más, Will, yo hablo demasiado, ya sabes, me sueltas y empiezo a hablar. Vale, de hecho he visto ese libro en la mesa de nuestro director, de Santiago. Exacto, exacto, exacto. Pues mira, tenemos una fila de preguntas y ya sabía yo que no me iba a dar tiempo a responder, pero es que antes de que pase, Dios mío, es imposible que me dé tiempo a contestar a todas estas, pero yo te quiero hacer, tenía dos, una es un comentario, voy a hacer preguntas, pero lo dejas solo en el comentario para que nos dé tiempo y la otra es algo un poco más, no sé si la palabra está elevado pero un poco más de arriba. Una de las cosas nuevas que se decía de esta nueva crisis de la democracia que empieza en 2016 es que es una crisis en inglés, que estas crisis democráticas ha habido siempre pero que al mundo anglosajón como que no la había tocado. Claro, ahí te meten Brexit, te meten a Trump y todas esas ideas que yo, por ejemplo, el libro de Foa y de Munch me lo leí entero y es una crítica a Trump, o sea, me parece bastante parcial, tiene una parte de un marco teórico muy bueno de cómo retrocede la democracia liberal, de cómo en el mundo el autoritarismo ya a nivel económico no solo está a la par sino que está a punto de pasar a las democracias liberales pero cuando empiezan a hablar de Trump o de Brexit lo meten como todo dentro de esa caja y a mí me parece algo súper parcial porque desde que ha llegado Biden a la nueva administración no ha habido nada del fin de la democracia en Estados Unidos ni del deslizamiento ni ninguno de estos concentros. Ese era un comentario que quería saber tu opinión al respecto rápido y luego tuve una pregunta No, no, no es que es un comentario que evidentemente yo comparto vamos a ver por eso yo al final estos libros que son libros muy interesantes son libros hechos por activistas Yasha Mong Yasha Mong se sabe el BIDEM Yasha Mong sabe cuál es el indicador de calidad democrática más prestigioso del mundo y sabe que en ese indicador Estados Unidos pierde algún puesto pero eso no significa que deje de ser democracia liberal o sea, vamos a ver que por cuatro años o por ocho años o por doce años en una historia de una democracia liberal de decenas de años tengas una mala racha no significa que dejes de ser una democracia liberal y lo de que efectivamente es una crisis de naturaleza anglosajona no de naturaleza anglosajona británica y estadounidense porque al final el resto del mundo que lo sejó está súper bien es cierto que en Europa continental y eso lo ponen en el paper del Journal of Democracy en el libro también algunos datos es cierto que por ejemplo en la tendencia autoritaria se observan países como Holanda también se observan países como Bélgica como bueno en algún país europeo en algún país europeo en todos los países europeos por ejemplo Suecia que lo ponen también en el paper por ahí no se ve esa tensión entonces entonces claro evidentemente evidentemente son son activistas son son por un lado politólogos de mucho prestigio pero son sesgados claro que sí o sea con Biden pues todo el mundo se ha callado y probablemente para el año que viene dirán que la democracia es excepcional y que se ha recuperado la democracia entonces es bastante difícil de digerir para alguien que tiene un poco de experiencia y de conocimiento sobre los sistemas liberal democráticos que un país como Estados Unidos se derrumbe en cuatro años sería vamos a ver o sea no lo sé es que o el Reino Unido el Reino Unido con el Brexit bueno el Brexit opinaremos podemos opinar lo que podemos opinar pero yo no lo veo como un rasgo de regresión democrática es evidente que no lo es y ahora mismo probablemente con las vacunaciones y con todo eso sea uno de los países más estables a pesar de los problemas del Brexit y tal quiero decir hay sesgos y hay activismo y eso es algo que también hay que denunciar porque hay una academia que bueno que en el fondo cuando divulga hace activismo o sea cuando escribe papers yo creo que no lo hace pero cuando porque por ejemplo en el paper no habla de Trump no hablan de Trump claro ahí no porque en el paper de la revista y tal ahí no pero claro al final hacen activismo porque al final divulgar es muy difícil divulgar sin hacer activismo claro bueno y la última pregunta que te quiero hacer que es para más reflexionar que otra cosa yo creo tiene que ver más con un asunto de filosofía de la historia es decir hasta qué momento hasta qué punto esto es una crisis o por ejemplo voy a intentar decirlo hasta qué punto es esto un ciclo político que se reimpieza constantemente y lo has dicho un poco pasar de democracia a dictadura a democracia a dictadura en algunos de los casos que has dicho tú o hasta qué punto es esto un punto final para la democracia liberal sí yo honestamente creo que después de la segunda guerra mundial con la segunda y tercera ola democrática fueron muchos los países que se democratizaron y al final vamos a ver desde mi particular visión yo no soy favorable a exportar instituciones hay países que no tienen una cultura democrática esa es la realidad o sea hay países que son incapaces de digerir la democracia de aceptar la democracia porque no creen en la democracia porque claro para que una democracia liberal funcione la gente se la tiene que creer gran parte de la crisis es porque mucha gente considera que la democracia liberal se ha convertido en una democracia inútil que ya no resuelve mis problemas tenían una visión utilitarista o sea yo estoy aquí porque sé que siendo democrático mi vida va bien pero cuando me quedo en paro cuando me quedo en tal pues a lo mejor la democracia ya no es la forma política ideal y luego hay países que están experimentando cosas nuevas ojo yo estoy en contra de esos experimentos por ejemplo estoy muy en contra de Hungría y de su deriva y liberal pero sin embargo a los húngaros hay que reconocerlo no les está yendo mal tienen un 5% de desempleo crecen están resolviendo el problema demográfico pero claro lo están haciendo de una forma iliberal y yo estoy en contra porque para mí honestamente lo más importante es la libertad pero desde una posición ética o sea yo sé que a lo mejor en libertad pues vamos a tener problemas pero aún así prefiero una sociedad libre que una sociedad no libre yo defiendo la libertad no por una cuestión utilitarista defiendo por una cuestión ética por una cuestión vinculada a la moral creo que es lo correcto creo que es lo justo pero hay otros países pues que tienen otra cultura colectiva y que prefieren que determinados líderes controlen la situación siempre y cuando esos líderes sean eficaces es un poco lo que le pasa a Víctor Orban yo no estoy a favor de Víctor Orban pero tampoco puedo negar que no sea eficaz lo que está haciendo así como con Maduro Maduro es una bestia Víctor Orban probablemente también es una bestia pero uno es eficaz y el otro es ineficaz uno a lo mejor los dos son depredadores no lo sé pero uno se preocupa por el bienestar de su pueblo ha reducido los flujos migratorios ha reducido el desempleo ha mejorado la natalidad ha mejorado la economía la industrialización el otro el otro hiperinflación no sé qué los dos son liberales pero claro uno es mucho más legítimo que otro por una cuestión vinculada a la eficacia desde mi punto de vista los dos están mal o sea una sociedad abierta no tiene que ver sencillamente con cuestiones de eficacia económica una sociedad abierta tiene que ver cuando se respetan en su totalidad y se sacralizan de hecho los derechos la estructura de derechos y libertades de las personas y donde no hay eso y esto es un sesgo evidentemente esto no es objetivo pero donde no hay eso pues para mí no hay un sistema político de calidad ok ahí también yo creo que hay muchas veces por ejemplo en Guatemala y en España pues las dictaduras evidentemente se acuerdan la gente se recuerda de ellas y mucha de la gente mayor yo muchas veces oí la nostalgia de antes había orden y todas estas cosas y para mí y esto es una opinión puramente personal también tiene mucho que ver el rol de lo que decías de las redes sociales y los medios de comunicación porque claro bajo una dictadura hay corrupción por supuesto lo que pasa es que los medios de comunicación se juegan la vida para denunciarlo entonces todo está tranquilo pero que es lo que tenemos una democracia que funcione un proceso político feo están todos los partidos con sus maquinarias de basura buscando cosas del contrario cosas que lanzara un titular para desprestigiar al contrario y eso genera una fatiga para la gente que ve las noticias en su casa lo noto mucho en mi suegro lo noto mucho en mi padre y en mucha gente que están cansados de lo feo que parece el proceso democrático y mucha gente se olvida pero lo que no solemos leer de más que hablo nunca son los discursos sobre la primera década de Tito Livio y él habla de esto de Roma dice Roma funciona una de las ideas que tienes porque el proceso político es feísimo es muy feo hay intriga hay debate hay asesinatos hay muchísimas cosas muy feas que conlleva la libertad política pero el resultado político hay consenso hay debate hay distintos puntos de vista y lo que se exporta de ese proceso que evidentemente en unos países es mucho más bonito que en otros procesos pues al final es mucho mejor que concentrar con una persona ahora el punto es la élite porque eso que decías tú del proceso esto es como todo hay basura sí pero la élite sabe digerir e interactuar con la basura y hay unos códigos o sea evidentemente claro es que estamos perdiendo es que la calidad de las élites es vergonzosa y pero Eduardo una cosa crucial que desde que más hablo de las élites quería que dijeras que expliques porque esto es lo que abre la puerta también en mi opinión del populismo muchas veces es que la gente se piensa que puede prescindir de las élites y como mucho el mejor de los casos pueden cambiar de élites no 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 claro una democracia liberal es una democracia de élites la democracia representativa es la democracia de élites y lo claro porque es que es que estamos hablando de gente que progresivamente se profesionaliza y que se supone que está 24-7 reflexionando sobre los problemas que atañen a la vida en comunidad entonces claro y ojo yo no soy partidario de la democracia directa bueno a no ser que hubiese una descentralización radical y que fuesen comunidades muy pequeñas pero tal y como está la organización y estructura territorial de la mayoría de estados en la actualidad la democracia directa es un delirio la democracia directa es una herramienta de tiranos o sea por la democracia directa se podrían hacer tiranías muy sofisticadas entonces claro es una democracia de élites es que la democracia liberal es elitista es que tiene que serlo es que la democracia funcional es elitista es que tiene que serlo y eso y eso y eso como ciudadanos si lo entendemos puede facilitar que tengamos mayor capacidad de presión sobre esas élites porque alguien tiene que haber alguien tiene que haber por supuesto pues sí de hecho una de las cosas que siempre les dice Glenn Cox a los alumnos de primero que vienen con las ideas fantásticas del pueblo se despertó y hizo la revolución Glenn siempre les aplasta a todos y les dice el pueblo nunca ha hecho una revolución las revoluciones siempre han sido por parte de las élites así es así es yo siempre digo que es un tema muy interesante además está acreditadísimo por la ciencia política ¿no? nunca odié tanto o sea lo que más odio en un proceso electoral es que te llegue un periodista y te diga la fiesta de la democracia ha participado el 80% de la población lo que tienen que saber es que el 80% de la población participe está evidenciando un problema o sea vamos a ver las democracias liberales no tienen elevadas participaciones cuando hay una elevada participación hay un problema gravísimo en la democracia a saber cuál es como cuando tienes fiebre no sabes si la fiebre es por el COVID o por no sé qué o por no sé cómo pero que hay una infección fijo bueno pues con la participación pasa lo mismo y sin embargo los periodistas en las redes sociales en la fiesta democrática todos esos conceptos son un poco estupideces vamos a ver la democracia es un proceso para tomar decisiones en sociedades complejas de manera pacífica y ese proceso puede equivocarse y precisamente porque puede equivocarse podemos elegir a personas malas tenemos que tener contrapesos o sea contrapesos que son candados constitucionales que protejan nuestra estructura de derechos y libertades y otras instituciones que vigilen pues al ejecutivo de turno porque nos podemos equivocar dicho esto dicho esto todo eso es un ejercicio de competición entre élites pero la gente aprende y cuando la gente aprende y se pone en alerta cuando ve peligro es cuando va a votar una participación saludable es la que está entre el 50 y 60% de la población incluso me atrevo a decir entre el 45 y el 60% de la población la gente que tiene un trabajo estable que tiene confianza y que tiene la seguridad de que va a estar toda su vida ahorrando para su pensión que va a poder pagarle a su hijo la educación que va a poder pagar su seguro médico esa gente no va a votar ¿para qué? o sea el punto es ¿para qué voy a incurrir en un costo? si yo sé que no va no voy a claro no voy a contribuir ni para mal ni para bien todo está bien o sea tengo mi empleo tengo mi trabajo tengo no sé qué pero cuando eso falla es cuando voy a votar y por eso los altos índices de participación deberían alertarnos a nosotros como profesionales de esto de los problemas que tiene ese sistema político y los altos índices de participación deberían ponernos en alerta porque probablemente a lo mejor en una elección no pero en la siguiente sí aparecen candidatos populistas y autoritarios entonces evidentemente hay que tener hay que tener hay que ver los indicadores es como es como cuando uno imagino que es como cuando un médico ve un cuadro sanitario un cuadro pues esto es igual al final si veo una elevada participación si veo unos indicadores de polarización si veo tal pues en realidad hay un problema y ese problema tenemos que resolverlo porque si no lo resolvemos el sistema puede degenerar y entrar en una crisis muy grande me he portado fatal porque no nos ha dado tiempo a responder era tan interesante lo que me estabas diciendo que casi no hemos podido hablar ni con el público por desgracia pero para cerrar simplemente quiero lanzarte una pregunta de un estudiante nuestro que tú conoces además de Dulce de Nathalie Mérida y es sobre el caso de Guatemala vale mis disculpas al resto pero no vamos a tener tiempo de hacerlo y ella pregunta Edu y más o menos tenemos 5 minutos más todavía ella te pregunta ¿qué cambios elementales se necesita hacer por ejemplo en Guatemala para pasar una democracia electoral a una liberal? ¿qué casos de éxito conoces en el que hiciera nuestra transición? Sí, sí, sí claro que sí es una pregunta muy válida yo creo que en Guatemala para que veáis la mala fe que tienen los políticos la agenda está claramente delimitada se delimitó en 2015 hubo algo en Guatemala en 2015 muy poderoso que fue que la ciudadanía explotó el caso de la línea Otópred Molina Valdetti todo ese nido de corrupción era muy pestilente esa es la realidad había mucha pestilencia ahí pues cuando eso explota y la gente sale a la calle y distintas organizaciones de la sociedad civil etcétera empiezan a proponer ideas básicamente se se llega a un consenso o sea un consenso que establece para el mejoramiento del sistema político guatemalteco cuatro reformas cuatro reformas que son prioritarias por las cuales hay que empezar una primera reforma es en la ley de compras y contrataciones del estado porque se suponía que ahí había corrupción y esa reforma pues era una reforma que evidentemente se llevó a cabo de forma parcial entonces al final se reformó para no reformar nada luego ley electoral y de partidos políticos era la segunda situación que todo el mundo estaba más o menos de acuerdo había que cambiar para fortalecer la democracia guatemalteca se reformó con el decreto 2616 creo yo ahora no sé si estoy hablando en memoria pero se reformó yo participé en los debates de esos procesos de reforma con el diputado Barreta de la UNE un tipo que cree que sabe mucha cinta política y lo que sabe es política pero es una reforma perversa para cambiar y no cambiar nada que se lo digan a los partidos nuevos que han intentado entrar a la competencia y el problema que han sufrido y a los partidos que están construyendo ahora que quieren entrar a competir y que todavía en su momento discutimos esa ley y hubo consenso hubo consenso entre grupos liberales y grupos de izquierda en determinar reformas y la verdad es que lo que no hubo fue voluntad política pero ley de compras y contrataciones del estado ley electoral y de partidos políticos la ley de servicio civil evidentemente la función pública la administración pública en Guatemala pues es una administración pública puesta a dedo solo el presidente tiene la capacidad de nombrar a dos mil puestos entonces eso genera unos niveles de volatilidad y de rotación en la alta función pública del estado que hace que las grandes instituciones públicas no funcionen curiosamente independientemente de lo que uno piense de ella porque hay gente que está en contra una institución altamente profesionalizada es el Banco Central de Guatemala que no es una institución pues es como decir esclava de la política o sea más o menos tienes tu estructura administrativa tus cuadros tienes los ascensos por mérito todo eso entonces la ley de servicio civil y el último punto que es un punto clarísimo la reforma del organismo judicial hubo un debate hubo muchos informes en su momento pero no se cambió nada ¿no? entonces al final ¿qué sucede? yo creo que en Guatemala la agenda de cambios se tiene clara para mejorar el sistema político yo creo que en Guatemala lo que no se tiene claro es el cómo y quizás en algunas áreas hay debate sobre qué contenido le damos a la reforma por ejemplo en la ley electoral casi no había debate hubo un consenso pero si vamos por ejemplo a la ley al organismo judicial ahí hay debate pero la cosa es que se sabe que hay que cambiar claro que se sabe porque al final es lo que comentábamos antes una democracia liberal la definición de democracia liberal nos ayuda a evaluar qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien separación de poderes e imperio de la ley afectan al organismo judicial al estado de derecho a todo este tipo de cuestiones ley de compras y contrataciones del estado pues es transparencia y calidad de la administración pública igual que servicio civil y luego la ley electoral pues tiene que ver con el sufragio cuando y ya por cerrar el sufragio en Guatemala y yo creo que todos los guatemaltecos lo saben es un sufragio a ciegas la gente vota a ciegas igual que votamos en España votamos a ciegas también y por eso nuestros sistemas son partidocráticos son sistemas partidocráticos o sea los partidos lo controlan todo pero el ciudadano no sabe quién es su representante no sabe fiscalizar a su representante ni puede fiscalizar a su representante y además es que es injusto que fiscaliza a su representante porque en el departamento de Guatemala votamos por una lista de 19 y en el metropolitano por una lista de 11 quién puede memorizar a 11 personas de distintos partidos que se supone son tus representantes distritales pues nadie entonces el debate que había era bueno pues a lo mejor hay que probar otras fórmulas sin erosionar el espíritu de la ley es decir hay que probar un sistema electoral con listas que sea multipartito o sea que haya multipartidismo por distrito pero que facilite pues que la ciudadanía conozca a su representante ese debate se tenía claro se modificó parcialmente la ley y se cambió para no cambiar nada entonces Natalie hay que cambiar José Edu la verdad que muchísimas gracias porque no sabes cómo me he gozado de esta conversación y gracias por supuesto a toda la audiencia por acompañarnos simplemente quiero recordar a la audiencia que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram somos arroba epri barra baja ufm y pueden conocer nuestras futuras conferencias actividades en nuestra web epri.ufm.edu y slash futuros barra estudiantes ahí pueden ver todo lo último que estamos haciendo Edu de verdad ya te lo he dicho pero me lo he gozado a lo máximo he estado con el podcast bueno como siempre que charlamos yo también me lo gozo charlas contigo pues cuídate mucho que sé que es tarde en España y nada esperamos que vuelvas por casa pronto por aquí perfecto si Dios quiere en agosto ahí me tenéis molestando todo el mes además muy bien primero Dios como dicen aquí así es así es ojalá hoy el mundo busca cursos en línea hoy el mundo sigue las tendencias del mercado hoy el mundo necesita emprendedores hoy más que nunca el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró se multiplicó en diversos hogares no cerró aquí no cerró no cerró Gracias.